Bienvenidos a su canal Romney Online. El problema dice así. En un centro de colisiones un automóvil de masa 5m se choca contra una pared para probar la resistencia de un nuevo modelo de parachoques. La velocidad inicial del vehículo es menos 2 v o v como le quieran decir en la dirección y y la velocidad final es 2 tercios v en la dirección y también. Esta es negativa y esta es positiva. Si se conoce que la colisión dura 0,1 segundos, ¿cuál fue la fuerza promedio generada durante ese choque? Antes de comenzar, como siempre, bueno, una bibliografía recomendada, el CERWAY sexta edición, un texto de mi colección, uno de los favoritos, en la sección de impulso y cantidad de movimiento en la página 257 pueden conseguir lo que les voy a explicar a continuación. Hay que buscar algo llamado el teorema del impulso y cantidad de movimiento. El teorema de impulso y cantidad de movimiento dice que el impulso que se da va a ser igual a la cantidad de movimiento que sucede en este, en este caso, el choque o la colisión. El impulso se calcula como la fuerza promedio por el tiempo de choque que hubo, el tiempo de contacto entre los cuerpos. ¿Por qué fuerza promedio? Porque durante este fenómeno la fuerza no es constante. O sea, que en un momento uno dice fuerza igual a masa por aceleración, pero en este caso la fuerza es variable. Cuando la fuerza, cuando tú calculas fuerza igual a masa por aceleración, la fuerza es constante, porque la masa es constante y la aceleración normalmente es constante en ese concepto. Pero aquí la fuerza varía durante el choque. Entonces se hace una fuerza promedio, se calcula una fuerza promedio. Por eso es que es diferente a la fuerza típica que nosotros siempre calculamos. Por el tiempo igual a más. Este lado se llama impulso, esto que está acá. La fuerza promedio por el tiempo. Y de este lado, cantidad de movimiento, sí, que hay muchos que lo conocen un poco más, porque es masa por velocidad. En este caso, la variación de la velocidad, porque tenemos velocidad final y velocidad inicial. Y lo vamos a hacer todo vectorial. O sea, no escalar, vectorial. Primero, vamos a abrir un poco acá la fórmula. Fuerza media por tiempo igual a masa, velocidad final, menos velocidad inicial, vectores. ¿Ok? Si no fuese rapidez. Recuerden que rapidez es una cosa y velocidad es otra. La rapidez es la magnitud de la velocidad. Y la velocidad es el vector completo. Vamos a reemplazar, señores. El tiempo es 0,1 segundos. Con su permiso, colocaré solo el número, la cantidad, no la unidad. La masa es 5M. No confundir, esta es masa, reemplazada 5M. Ahora vamos. La velocidad final es 2 tercios V positivo. Menos la inicial. Cuidado porque la inicial es negativa. En una resta vectorial los signos se conservan. Menos, menos 2B. Entonces hay un choque acá. ¿Ok? Final menos inicial. Si la inicial es negativa, habrá un choque. Y la componente I o el vector unitario I lo pueden poner fuera, porque es como un factor común, porque lo estamos haciendo vectorial. De hecho, también pueden sacar el V o la eléctrica esta la pueden sacar también de factor común si gustan. ¿Qué vamos a hacer? Este 0,1 lo voy a convertir en fracción. 0,1 es un décimo, porque tienes un decimal y es 0, entonces si fuera 0, por ejemplo, si fuera 0,12, 12 entre 100. O sea, por cantidad de decimales, cantidad de unidad seguida de 0, 10, 100, 1000, un millón. De este lado, menos por menos más, seguimos en vector y aquí vamos a hacer la suma de fracciones. Vamos a hacer dos cosas. Este 10 que divide pasa a multiplicar y vamos a hacer la suma de fracciones. Tendremos entonces el 10 pasa a multiplicar al 5 que da 50M. No tiene que ser distributiva, con multiplicar al factor común es suficiente. 3 por 2, 6 más 2, 8 tercios. Lo puedes hacer cruzado, como quieras. La misma letra de la velocidad. Por supuesto hay Nib. Señores, la fuerza promedio o la fuerza media va a ser 50 por 8 y M y B lo podemos agrupar también. Sería 8 por 50, sería 400 tercios. Masa, por la C, o la representación de la velocidad, en sentido I. Quedaría positivo, quedaría hacia la derecha. Este es el resultado del ejercicio. No es complicado, solo habría que tener los conceptos físicos al día, que muchas veces no los tenemos, no conocemos. Entonces, por eso es bueno la bibliografía. Claro, muchos vamos a internet, a buscar youtubers o textos y bueno, espero que esta explicación les guste mucho. Les voy a dejar ahorita la carátula, la imagen, para que vean en realidad la representación de la colisión del automóvil. Tomen nota de la respuesta, tomen nota del proceso. Con su permiso, vamos a cambiar a la siguiente imagen. Esta es la carátula del video, la fuerza promedio. Vean cómo el auto va a colisionar. No se asusten, esto es un muñeco de prueba. Recuerden que esto es un centro de colisiones y la velocidad va a la izquierda, menos I. El choca y rebota con una velocidad final, dos tercios de esta misma B y es positiva. Una masa 5M y el tiempo de impacto, como es muy rápido, 0,1 segundos. Es para que tengan un poquito más de conocimiento y se ilustren con el ejercicio. Tomen nota, les dejo para que se suscriban. Déjame tus comentarios en el canal, te dejaré también mi correo en mis redes sociales. Comparte, like si te gustó, me gané mi like si te gustó el ejercicio y la campanita para que esté pendiente de mis próximos videos. Gracias por pertenecer a Romney Online. Hasta el próximo ejercicio. ¡Gracias!